Vale, yo creo amigos que esto está bastante jodido, a ver últimamente por aquí un poquito como va Amigos, me voy a levantar hace muy muy poquito y creo que veáis que está Pepe por ahí abajo Así que significa que otro día más Pepe y Pepe han venido juntos Pero bueno, el caso gente, vamos a hacer rápidamente por aquí porque es hora de hacer la misión de las mañanas Así que vamos a ir rápidamente aquí a mi cajón secreto Ya sabéis gente que aquí tenemos los petardos Vamos a coger por ejemplo estos dos silbadores Cerramos por aquí Vale chavales, mirad, ahí está Adrián Vamos a colocar los petardos Ah, que me está llamando No me puedo creer que ha dicho llamar Como me llame ahora mismo Mirad chavales, ahí está Pepita Y Pepe está dentro Hay que aprovechar antes de que no me llame Vamos a encender esto Pepa, ponte un poco para allá ¡Pepa! Vale chavales, Pepa se está yendo Adiós me está llamando Dime bro, ¿qué quieres? Pepa ha hecho un hoyaco, bro Es más grande y que el rujón es deformito, tío Muy, pero que muy grande ¿Sabes entre qué nivel del telón al 10 me la suda esa? Vale, pues el jardinero se lo vas a recomendar tú Sí, mira, el jardinero ahora mismo está llegando Pues que llegue, bro, que llegue Un momento, 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 se corta, se corta, se corta He encendido solo uno, he encendido solo uno ¡Dios! No sé ni dónde he petado Que es el lado mío Sí, pues mira ¡Bro! Mira, ahora tengo los petardos Bro, la misión del día de los petardos no podía fallar ¿Llevas muchos días? Tú, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Joder Llevas muchos días sin petardos Así que hoy te tocaba doble ración Y hablando de Pepa y Pepe, quiero que veáis cómo está Pepe ahora mismo Está más enfadado que nunca Pepe, Pepe, ¿qué te pasa? ¿Por qué siempre se va de mí? Es como que me tiene miedo Pepe, explícame qué te pasa ¡Es un jabalí! Pepe, ¿me explicas? Pepe, 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 yo sé que estoy enfadado Pero explícame qué hacías ayer por la noche en el baño con Pepa Pepe, explícamelo, ¿qué hacías? Pepe, no me gustaría a mí No sé, o sea, el ruido que hacen los minipix, la verdad que cada día me sobra de más No sé si es que son gruñones o qué les pasa Pero ayer, chicos, por la noche, os aseguro desde ya Que bueno, hablándote también que a ti y a ti, Pepa A ti, os pillé Os pillé en el baño haciendo cosas extrañas Y me gustaría hoy averiguar si tú estas tetitas que tienes por aquí abajo Son normales o son de que puedes estar embarazada Suscribiros como nunca al canal Reventad el botón de suscripciones a full Para llegar a esta meta que veis por aquí abajo Porque en cuanto lleguemos me pondré como un loco Llamaré a un doctor para que venga a casa y nos diga si Pepa está embarazada Bueno, amigos, también quiero 30 mil likes para este vídeo Y que todo el mundo comente el emoticono de un cerdito Si queréis, bebés minipig Ya sabéis que allá Fraela y Naka dijeron que sí Pero bueno, hoy es hora de que se lo preguntemos a ti ¿Verdad? ¿Quieres bebés? Sí Vamos a comprobarlo ¿Qué hacen? ¿Hola? Ojo ¿Qué cojones? Pero ahí está Pepa oliendo el culo a Pepa ¿En serio? Lo juro ¿Y le estaba gustando o qué? Sí, no sé, vamos a empezar What the fuck, bro Vamos a intentar, chavales, espiarles lo máximo que podamos Mirad, mirad a Pepa Ahí está Ojo, Pepa Vente, vente, vente Ojo Vale, Pepa se va, Pepa se va Vamos a dejarles horas, amigos Porque luego hay que hablar un poquito de lo que grabaron las cámaras por la noche Un poquito rara, sí que son así Gente, suscribiros si las queréis ver Pequeño Pato Lucas Pon la mano Abrochate bien como si fuera esto un coche Vamos a escanear un poquito Porque es hora de saber La verdad La pregunta del millón es ¿Te gustaría que Pepa estuviera embarazada? Lógicamente que sí Pero porque a mí los Pepitos Bueno, bueno Me flipan, tío Eso es verdad Pero bueno Habría que comprobarlo Después de que pases la prueba del millón ¡Eh! ¡BRO! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡No! ¡BRO! ¡No! 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 Únicamente quiero Me ha llegado una parte que pero es que Me ha quedado 12 minipix en casa ¡BRO! La casa vale muy mal A mí eso personalmente me raya Así que gente comentad abajo si queréis minipix Bueno, vale chavales Estamos bajando hasta la planta abajo Siempre que bajo Pepe como que se va de Pepa O sea, se aleja No sé si es porque No quiere que nadie les vea juntos Pero fijaros que ahí está Pepe Y ahí está Pepa Pero no les gusta No les gusta nada Que les veamos haciendo cosas ¿Se comunican? ¿What the fuck? Por ahora más amigos Que esto la verdad va a ser una batalla campal A Pepa por aquí A Pepa por ahí al fondo Mira a Pepa como quiere chupar cámaras Que kiwina es Kiwina Que tendrás bebis, Pepa Eso habrá que comprobarlo ahora Porque ahora os vengo a contar Lo que haremos en este vídeo Y de verdad sabremos si Pepa Tiene hijos Chavales Yo junto a la máscara Más importante en este momento Hemos llegado a la conclusión De que podemos llegar a probar Lifehacks de TikTok Ya que TikTok actualmente Es una plataforma muy conocida En la que bueno Resultamente hay todas las respuestas A lo que queremos saber Así que nos vamos a poner manos ahora Para buscar lifehacks de TikTok O vídeos de YouTube En los cuales nos informen Cómo poder saber si Pepa está embarazada Vale amigos El primer TikTok que vamos a probar Va a ser este de aquí ¿Vale? Que es por pantalla de gente Que es una persona normal Que dice que en vez de ponerse la mascarilla así Hay un lifehack para ponérsela a tu medida Que es haciendo como un doble giro Pero bueno Vamos a probarlo Vale a ver Esto es una mascarilla normal Vale la cosa es En vez de ponértela así Como se la pone todo el mundo Para entrar a algún lado En plan lo típico Que literalmente en plan Está normal Lo normal Vale pues entonces Hay que hacer como un girito así Tío sabes hacer el giro Así ¿Sí? ¿Listo? Sí Perfecto ¿Vale? ¿Y? ¿La nota más apretada o algo? Bro literal la noto Perfecta Y así por esa nariz Bro la noto súper apretada Lo que me raya es que Como que se me chilen las orejas Pero yo creo que Como que pareces un poco pera Pero como que este TikTok funciona Vale amigos Junto a Pepita Que la verdad está bastante chill Por aquí por la zona tumbada Mírate Fíjate la pezumia bro Como la tiene La Ala que extraño es el tacto de su pie Ula me agarra Vale bueno El TikTok siguiente es este de aquí Que es alguien que llena una botella de cristal Y luego si la tapas por encima Con un poco de papel Y luego la giras No se cae el agua Vamos a probarlo Vale 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 Perfecto ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Vale la víctima La víctima que te va por aquí Perfecto Nadie se va ante nadie ¿Y esto ha pasado? No Hay una cámara Vale Vámonos 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 Listo Llenamos gente Un vaso de cristal Hasta arriba del todo Vale más o menos Cerramos esto aquí Esto está literalmente Al límite Vamos a dejarlo aquí Y se supone que si ponemos esto encima Pues tenemos el vaso Sin que se caiga Así que ¿Vale? No Vale otro intento Otro intento Se ha roto Vale yo creo que falta un poco de agua Oh era esa Era esa Era esa Era esa Ahora falta otra vez agua Esa sí ¿Vale? Vale bueno Vamos a probar Giramos en 3 2 1 1 Bueno Ha funcionado durante un segundo Pero luego Feito tal Vale amigos El siguiente Lifehack de tiktok Es el siguiente Farela Es este que ves por aquí Que se supone Que se puede cargar Un móvil Si lo enchufas A una fruta Esto bro ¿Cómo lo ves? A mi me parece un poco locura Es un poco rarillo rarético Pues tenemos aquí una manzana Un cargador Y mi iphone Así que vamos a probarlo Se me puede joder el cargador ¿Sabes? De hecho yo creo que se te va a joder Pero bueno Si 100% Que ya que se te va a joder Mínimo pueden dar 30.000 likes Mínimo todo el mundo Dejad un buen like Suscribíos como nunca al canal Reventadlo Para llegar a esta meta de aquí Porque voy a perder ahora mismo Dinero en este fragmento de vídeo ¿Vale? ¿Vale? Esto chavales se supone que debería cargar En 3 2 1 Bueno A lo mejor Veis pero hay gente Que está cargando perfectamente Y que tiene batería infinita Hasta que bueno Hasta de por vida Hay que decir gente Que este lifehack Es bastante común Y os puedo decir Que es muy Pero muy falso Para el siguiente lifehack Gente se necesitará Un coco Y como veis por pantalla Ya veis que es prácticamente Imposible abrir un coco Si no es con fuego Pero bueno Es sobrada que comprobarlo Ya que un coco Si se puede abrir Aunque no sea con fuego Vale bro Franela ponte Ahí Más o menos Lo más lejos que puedas ¿Vale? Intenta cogerlo 3 2 1 Bomba Te veo ágil Vamos a dejar que se caiga el coco Dale Mi turno Dale tío Oh Bro que me quedo sordo Bro me has salmicao Bro Y encima tiene agua de coco Es real No tiene agua de coco Tiene leche Bro tiene agua de coco Oh está muy buena Me está metiendo un poco Mira Hazme caso Dale un poquito Está buena eh Sí Está buena Bro real Lo que pasa es que no sé cuándo caduco un coco Esto no sé cuánto llevará aquí Hostia está la pantalla fatal Bueno amigos La verdad que el temita de que el coco solo se va a abrir con fuego Es totalmente falso Porque se ha caído al suelo Y se ha roto Y os lo juro que alguna vez Tenéis que probar un coco Porque está muy bueno Vale Trabajos Parecerá muy tarde Pero solamente son las 7 y 51 Y mirad lo de noche que puede llegar así Estamos de camino yo y Adrián Y el compa Yasir ¡Vámonos! A tope de camino para comprar los productos Para hacer life hacks de TikTok Como bueno Para saber si Pepa está embarazada ¿Tú crees que mi minipig está embarazado? Están embarazados Hola Sí La Pepa está embarazada Porque se la fue ya Si era un jabalí No A Pepe Pepe ¿Quién no lo conoce? Hemos adoptado a un minipig más A Pepe A Pepe Hostia Bueno lo sabía ¿En serio? Sí Ahora lo veo ¿Enseguida? No lo sabemos Muy caliente el hijo apuntaste ¿no? Bueno Hay que averiguarlo Vamos a coger un carro Vamos a comprar también Para Pepe Esto Un pepito Un pepito Para que vayan viendo Cómo va la cosa A la vez hay que encontrar Un kit de médico Para bueno Para saber si Pepa Está embarazada o no Que con el life hack de TikTok Nos paría que sí Así que Ojo Ojo No Es la verdad Eso es de cocina No hay kit de médico Aquí El tema está chungo Bueno amigos No lo habíamos visto Hemos encontrado esto perfecto Para poder saber si Pepa Está embarazada o no Vamos a coger esto de aquí también chicos Por si acaso Y yo creo que con esto Estaríamos más que listos Bueno amigos Después de comprobar todos estos life hacks de TikTok Es hora de que componemos El life hack que todo el mundo está esperando Y es saber si Pepa Está embarazada de Pepe Hemos comprado chicos A un Pepito Para ver que hace Pepa Cuando vea Pepito A ver Pepita Este será tu hijo Dentro de un tiempo Pero primero queremos saber Si realmente Estás embarazada o no Y que estés así de seca A mí me raya Bro Hola mira esto En el otro lado tiene Bro ¿Sabes de qué puede ser eso? Bueno amigos Mejor cada uno que se haga su idea ¿Vale? Pero esa herida No la tenía ayer Pepa Me explicas Bro Estás bostezando muchísimo Bueno Pepa Queremos presentarte aquí A tus Pepitos Que estarán contigo Dentro de muy poco tiempo Si este life hack funciona Y nos dice que estás embarazada Así que Pepilla Es hora De comprobar este life hack Para ver si es verdad Vamos a ver chicos Y este tiktok aquí Para ver Cómo se ve si estás embarazada Tanto para personas Como animales Te graza el vientre Te sale leche de los pezones No te baja en 5 meses En 9 meses en la regla Sientes condecciones en el útero Y ya estaría A ver De ahí hay algunas que podemos saber Y ahora sí La barriga la tiene crecida Así que un punto pasado por ahí La leche La leche no sé Pero sí que tiene los pezones Un poquito gorditos El tema de la regla No sé cómo va En los animales No os voy a mentir Pero sí que tiene un poquito La zona roja Y contracciones No sé Yo sí que alguna vez Le he visto Le he visto gritar Pero no sé ni dónde está Imagínate Pero luego chicos Tenemos al farmacéutico Fernández Que este sí que chicos Es un gran colega mío Que de hecho Luego vamos a llamarle Para que nos diga Al 100% Si está embarazado o no Pero vamos a ver Qué dice Retraso menstrual Bueno Se puede haber Sensibilidad en el pecho Bueno Neuseas matutinas ¿Eso qué es? O sea que se levanta Ah vale Vale perfecto Antojos raros Que de repente le apetece comerse un cacho de pizza O un trozo de plástico Vale A veces es difícil distinguirlo de un simple retraso Esto también es verdad Eso Así que en el test de embarazo Desfiable a partir del quinto día O sea que con cinco días Se puede saber si está embarazado o no Vale Pero esta gente es las personas Pero bueno También tiene que ver en los animales Creo yo Habrá que comprobarlo con Pepa Así que vamos a ir Nos he comprado este kit de enfermería Para saber si realmente Pepilla Está embarazada o no Así que vamos a ello Primero gente Vamos a ponernos nuestros gafas De doctor Vale Perfecto Segundo paso amigos Es hora de que le hagamos unos golpes Para ver como está temperatura Temperatura estándar Es hora de que le metamos la inyección La inyección del médico Vamos a coger un poquito de agua Así que Pepa ven aquí Pepa Inyección Vale Bueno Ahora que la inyección esta También es un poco mierda Es hora de sacar el termómetro Para ver a que temperatura está Pepa Así que vamos a comprobarlo Ahora amigos Hora de medir la temperatura de Pepa Antes me he equivocado chicos Y el palito era para ver Si está bien de huesos A ver A ver cuánto toma Esto de aquí Vamos a colocárselo por aquí Vale Ojito Temperatura Chavales 37 Temperatura estándar Perfecto Ahora amigos El doctor Franela va a medir un poquito A ver que tal tiene los oídos Así que bro Tu turno Vale Franela Vamos a ver Como lo llevas La cosita por aquí A ver que tal tienen los oídos Pepa Como los ves Los ves bien Los veo Los ves chill Sin pocos sucios Sin pocos sucios Pero bien Podríamos chicos darle Unas pastillas a Pepa De estas de aquí O de estas de aquí Pero yo sé que a Pepa Va a ver las pastillas No No le gusta mucho esta Y a ver esta de aquí Pepa Si te gusta Pepa No Tampoco Y encima de estas Mira tienen dibujitos Encima bro Me han timado Me han timado Están vacías Bueno Pues chavales Es hora De hacer La prueba final Y ahora si que si amigos Sin tonterías A ver si Pepa Está embarazada Ahora si que si Hora de colocarnos Esto de aquí Por las orejas Y vamos a mirar la temperatura Vale a ver Vale Yo creo amigos Que esto Está bastante jodido A ver Últimamente por aquí Un poquito con boba Por la zona de abajo De la barriga A ver Pepa Deja de molestar A ver Bueno El tema chicos Está un poquito complicado No os voy a mentir Así que realmente Nos quedamos en las dudas A ver si Pepa Está embarazada Ya que este life hack La verdad que no es muy efectivo Pero se me ha ocurrido Una solución Ante esto Así que Pepa Igual Tú y yo No podemos saber Si estás embarazada Pero yo creo que el doctor Si lo va a saber Bueno pues chicos He contactado ya con el farmacéutico Vale Más que nada para que os comente Que puede pasar Si Pepa está embarazada Cuanto tiempo tardaría en el embarazo Y cuantos hijos Puede llegar a tener Así que chicos Voy a dejar este video por aquí Vale Si queréis saber Todas la información Recordad chicos Suscribiros al canal Como nunca reventarlo Para llegar a esta meta Que veis por aquí por pantalla Minimísimo 35.000 likes para este video Comentad gente Vos comentarios Si preferís a Pepa o a Pepe Y nos vemos mañana por Me está llamando Chavales Me está llamando el farmacéutico Si lo queréis ver Mañana por el canal